El exregidor perredista Agustín Osorio aseguró que el actual gobierno, lejos de adelgazar la nómina con su reestructura administrativa y su reglamentación, únicamente vino a incrementar la nómina, por lo que es una mentira todas las promesas que hizo en su campaña Gregorio Sánchez Martínez. Aseguró que el plan del actual alcalde es provocar que las personas estén más ocupadas en pagar sus deudas por el incremento de impuestos y el pasaje que en reclamar sus derechos. Es otro cuento chino, en serio, o sea, tú ves el presupuesto y si ya tienen ya todo lo técnico que es el cálculo del personal, los puestos, los tabuladores, etc. Cuando hicieron el presupuesto yo lo que vi es que aumentó, aumentó casi un 10% de servicios personales en un año de crisis. Y criticó el hecho de que el gobierno actual vendiera la idea de que era la panacea para bajar los gastos que genera la nómina de un ayuntamiento y agregó. Y te voy a decir a José, en lo que pelea el ciudadano, ningún ciudadano quiere que le cueste muy caro su gobierno y sobre todo que se despache con la cuchara grande a los altos funcionarios que para lo que vemos no sirven para nada. Mientras tanto, los regidores se reunirán este viernes para aprobar la reglamentación de esa tan sonada reestructura administrativa. Con imágenes de Román Ayala, informó para Notivisión, Wendy Sánchez.